Entonces digamos a él le puede decir que donde dice como el equipo se le puede dar que que seguir o algo así o seleccionó la zona por aparte si se quiere ir a los pergas O sea para que nos aparezca en un lugar si no salimos todos dispersos Pero o sea no hay 10 como hotel Si no que uno sale uno sale es como donde selecciona y ahí en adelante la zona le dice usted por donde tiene que agarrar Si literal Entonces digamos estas cosas que estas cosas que están acá, estas cosas Entonces le pone y está acá y comienza a recoger Entonces aquí las armas se pueden dañar Entonces le dan unos juritos de reparación para que se pueda reparar el arma después de que comience a los chingadas Y acá es el farmeo, este es el farmeo normal Creo que no, creo que no hay chat de proximidad todavía Y si lo mantiene sostenido es el cargado Ah bueno y si mantiene el click los dos, digamos que yo le estoy atacando así, ¿sí? Y tiene los dos clicks oprimidos en exacto, así como un contraataque Y hace que el enemigo suelte el arma Entonces usted puede soltar las armas Ah bueno y aquí está, ese sí es con armadura Entonces aquí hay una armadura Bueno, acá ya tenemos que comenzar Bueno, con M saca el mapa Y toca comenzar a avanzar a la zona Solo como por aquello de sobrevivir Sí, sí Y lo peor es que no gira con el jugar Entonces no lo he encontrado como hacer para que gire con el jugar Entonces A veces me pierdo Ah bueno, entonces acá Sí, vamos con 4 se va curando Y para recuperar la armadura con 5 Y creo que hay estos contratos Pero no estoy seguro que Como funciona Como también recompensas Bueno, aquí Usted puede tener dos armas Es igual que el warzone Entonces escoge una a dos Con uno o dos Y entre el color sea como más morado Más digamos el azul o morado Los morados son los mejores Y los dorados también son los mejores ¿Qué? ¡Están atacando a mí! ¡Uy! Y también los puede lutear Entonces ahí le da Kone Y los lutea O sea, se puede El man tiene cierto tiempo Y puede llegar a una zona En la cual se puede revivir solo Pero si alcanza a llegar en un tiempo Ah bueno Después del combate con R Arregla la arma Y también si Si le quitaron un escudo Entonces con 5 Recobra el escudo Como el de armadura Que coger Ah si A mí también me pasó Digamos este A mí me gusta que la ulti Saca es como un monje gigante Y Y comenzar Putas Realmente no Yo tampoco lo entendí Por eso estoy utilizando el man Mientras que encuentro Que otros Bueno Aquí Para marcar Creo que es con Espechando la ruedita El man Sí, literal No, y Literalmente No está No está mal Pues a mí no me parece Que estuviera mal O sea, para hacer Una variación De un Battle Royale A los chingados Sí Digamos Digamos Esta es azul Es horrible Es horrible Es horrible Bueno Sigamos Lootiendo ¿Dónde vamos a looternos? Estoy por allá Debería Algo Let's move Entonces a veces uno Encuentra así con jugadores Ah bueno Mire Entonces esa Entonces estas Estas que están acá Esa ya es azul Entonces tienen que escoger La arma primero Que quiere reemplazar Entonces con 3 La equipa de una vez Si no Con Con E La agarra Y la guarda En el inventario Entonces con Taps acá Con el gancheta Me paga Con el gancheta También paga Al enemigo Y ahí también hay como una tienda Creo que en el mapa La marcan como moradita Como una flor Entonces Si algo hace Ah bueno Aquí también se llena el inventario Entonces está bien Tenemos esta ballesta Es como una maitralladora Más o menos Que lo agarró Yo quito que está Y con cada tipo de espadas Diferente Con cada tipo de espadas La carga León Es raro León Es raro Cuatro La boca Es raro Encerrar Arren Encerrar Y Arren Lucha Arren Encerrar 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 El chat de dos de personaje Entonces yo le voy a agafar la música de los menores La que también me está También me está agaritando Ah bueno, y usted puede saltar dos veces, ¿no? O sea, hace doble salto They're close Care to join me in this fight? Y ya, murieron Pues como ahorita realmente no sabemos si lo que tenemos es bots Sí, me acuerdo que en la beta no se encontraba con una madres O sea, pues todavía la inteligencia artificial del juego no estaba tan retocada Entonces la gente que usted se lo veía corriendo Lo menos esto se ataca Sí, toca moverse Ah bueno, y el gancho pues Para cuando necesite moverse rápido Pero pues está muy sujeto a la cantidad de ganchos que tenga en el inventario Siempre tiene que estar revisando Los que va gastando Los va reemplazando Ah sí La idea se dice que se convierte como en un Ah, es cierto que se convierte Ah, no tengo No tengo, no tengo Sí Sí y también pues uno también va desbloqueando como como vistas para las armas se cambian dinero cuando se las cojina se cambian a la vista que usted tenga has never seen me coming y cuando cuando está que necesito un porce ahora cuando también las monedas se nos encontramos con la tienda ya se hacen como rojo con moduras armadura no tenía bueno entonces no tengo todavía con Ah, viene y no te vas Ah, entonces por eso fue quien se escogió a este man Entonces cuando los agarra con las manos uno le da F y... ¡Chíngate eso! Ah, creo que es como protector, algo así Bueno, sigamos avanzando Esa no tenía ninguna armadura... No, ni siquiera tenía armadura Ahorita está como fácil por lo que... Por lo que pues la mayoría son bots Eso... Esperemos más... Esperemos más adelante Ok, tenemos gente por acá Hidro Gold, están cerca Uhhh ¿Estás preparando todo? Bueno, no todo ¡Suscríbete al canal! Ya me encontré uno Le quité el arma Le supe hacer de contra Y le quité el arma Ah bueno, aquí también se pueden escalar árboles Entonces a veces cuando ya uno no se encuentra Con tantos bots Los madres se la pasan Montados en los árboles Bueno, vamos a la jauna Porque ahí lo que Lo que puede sacar es cuando pasa eso Con el doble clic cuando los ve cargando el ataque Entonces teniendo el clic Entonces ahí ya Ahí los puede Les puede quitar O sea, si les viene en contra Les quita el arma Si son buenos Pues Cambian el arma Si no, se ponen a correr como locos Así como me pasó con el man No, vamos a ver Entonces para acá comenzamos a subir Aquí hay ganchos Aquí hay ganchos Recuerden también que a los enemigos También farmearles los ganchitos Ah, no sé Eso sí, no sé Regres a mirar A ver qué es Hasta nosotros Entonces ahí toca tener Cuentos, toca salir de la zona Si queremos utilizar Definitivos Ah, yo también tengo Acabo de correr No, ahí está Entonces mire Uno se puede montar a los árboles Entonces Entonces así Uno puede ir mirando ¿Dónde están los enemigos? Que este sí me acuerdo Que un streamer también está jugando Esto a mierda Y decía lo mismo Se queda mirando Que me queda campeando Esa es la zona que acabamos de activar ¿Qué es esa zonita? La morada es como la La morada es la zona Como tal O sea Si salimos de acá Pues ya Nos queda uno Nos queda Sí, nos queda uno No, uno vivo Esta por acá Ah, una tinta Arriba, arriba Arriba Yo también tengo Una vallesa Ahora estamos hablando La morada es como la ¡Suscríbete al canal! ¿O que andas todavía? No, acabamos los dos Tengo que buscar al resto Otro kilo Al volver el inicio